¡Suscríbete y activa la campanita! Es que… No sé. De tal manera… A ver, yo, siendo sincero, espero un 2-0 para Samsung, pero es que como en Fire es una incógnita total… Claro. Tampoco… No nos hemos visto. Nada, cero. Nada, nada. Ni un torneo, ni una partida así de casualidad. Tampoco tenemos una base, lógicamente, del solo queue coreano, pues hombre, algo de conocimiento tenemos, pero tan profundo no. Y a mí es que lo que no me convence es ver la ambición de jungla, macho. Lo que demostró el año pasado, como midlaner sí me gustaba, la verdad que bajó el nivel, pero lo que sí que tengo bastante claro es que Zitox cuando no jugaba… Es que son jugadores de solo queue y de challenger. Tampoco tienen experiencia prácticamente nadie en equipo. Sí. Cuando no jugaba Gragas, el bajón de nivel que tenía era muy serio, y ahora mismo Gragas no es que sea una maravilla. En fin, vamos a ir rápidamente con Pixivans. Recordad que aquí en Corea las transiciones son muy cortas entre partidas. Zitox, en mi opinión. Podría ser así en el resto de regiones, pero bueno, ya sabes cómo funciona esto. Siempre Corea ha destacado por eso. Aunque bueno, es cierto que ahora, como está la entrevista y tienen que prepararse, pues se toman un poquito más de tiempo, pero ya estando todos en cabina no tardaremos demasiado. Y a ver qué sorpresas nos depara la fase de Pixivans, porque vamos… Ayer hablábamos de que Corki no estaba. Corki sale hoy. Jace nos siguen sorprendiendo cada día con los Pix que van sacando en este parche. Si es que, al final, la conclusión que tengo yo siempre es que hasta que no empieza el competitivo, y más, los coreanos, los parches y las sensaciones que tenemos de ellos son un poco… O sea, no significan nada. Yo es que el tema de los personajes y los parches cuando… Es lo que decían antes a Lucas, cuando tú ves que a lo mejor tienes una referencia de la siguiente Streetmaster, tienes alguna referencia de lo que se comenta por Twitter, de lo que ves en solo Q… Luego, además, Citox, el año pasado también nos pasó cuando empezamos a hacer LCK. Llegábamos aquí, Azir contra Víctor, llegabas al resto de regiones, nada de nada en ningún caso, ni Azir ni Víctor, y decías… Hombre, aquí hay algo que no funciona bien, ¿no? Pero, pero bueno, aquí tenemos las imágenes de los jugadores. Citox… Esto empieza… Recordemos, segundo mejor E3. Cuando este acabe, cerraremos la jornada de LCK por hoy. Entran los entrenadores en las cabinas. Y, por la tarde, ahora sí, empezaremos también con LCS Europea. Primer partido, Fnatic contra Origen. Los últimos semifinalistas europeos del Mundial. Los dos equipos que jugaron la final del split de verano. Citox… El mejor partido de Europa quizá… Así, fácil. Se dice rápido. Efectivamente. O quizá sí. Tampoco lo… Bueno, en teoría no debería serlo, ¿no? Porque Fnatic deja dudas, pero veremos hoy el nivel que tiene. Depende cómo esté Fnatic. Si Fnatic se ha puesto las pilas, puede serlo. ¿Te imaginas que hoy les ganan fácil? Es que yo a estos de Fnatic no les doy nunca en ninguna baza. En fin, Pixivans, arrancamos. De momento, Qubi, que tiene en sus manos los primeros bloquers de la partida. Deja fuera a Tahm Kench. Tahm Kench, que se confirma de lo mejorcito del meta ahora mismo basándonos en esta región. Lo que pasa es que después de seis partidas tampoco tenemos un bagaje especialmente amplio. Y así, final de baza. Van de Miss Fortune… Tahm Kench ya sabes que es un campeón que lleva así desde que salió y los cambios todavía no le han llegado. Al menos en este parte. Lulu fuera también por parte de Samsung. Miss Fortune baneada por parte de Enfire. Hemos visto también la prioridad que tenía en los mapas anteriores. Aunque a mí, por ejemplo, me gusta más en esa segunda rotación desde el lado rojo. Que puedes hacerte con la botlane como veíamos ayer con el Trundle. Hoy la han picado de primera sin ningún miedo. Kindred fuera, Kalista fuera también. Pues a mí, las Kalistas que hemos visto hasta el momento no me han convencido. Y el último Van, que se lo están pensando y bastante. Es que hablabas tú de las Kalistas, a mí la única Kalista que me han convencido, la de Van. Bueno, el Ryze. Ryze, primer pick para Samsung, a cambio de cambiar el Gunplank. Y Lissandra, ¡ojo! Le han dejado dos personajes muy fuertes a Enfire. Zitox, a cambio de dejarle a Sol sin Kalista. Debe ser un target van súper claro. Porque ahora mismo, viendo el meta y lo que están jugando, parece malgastarlo, ¿no? Pero bueno. También era Kair. Ha jugado con los Vans dejando muchas cosas abiertas. Para priorizar a Alistar. Sí. Por encima, Lissandra. Bueno, aquí Samsung White… Uy, perdón, Samsung White. Perdón, la costumbre. Samsung Galaxy se puede hacer con Lissandra Ryze. Parece que van a cambiar a Lucian para CoreJJ. Me llama bastante la atención, si tú te fijas, en lo que estábamos viendo como AD Carry. Después de Miss Fortune, creo que no hay un pick tan claro como ese. Estamos viendo bastante viabilidad en ese aspecto. A mí Lucian me parece súper fuerte. Y vamos a ver qué tal el ex AD Carry de Dignitas en cuanto a Edge y a Sol. Pues parece que van a elegir a Corki. Un Corki que ya lo vimos ayer en medio. Hoy lo hemos visto como AD Carry. Las dos partidas han estado muy bien. Bueno, parece que es una baza de los equipos. Y Seatox también es un poco algo desmontado de lo que nosotros teníamos en mente, ¿no? De esta temporada. Pero bueno. Graves. Graves Jungla. ¡Ojo! Ahí lo tienes. O Graves AD Carry y Corki medio. Pero me sería... Bueno. Me extrañaría básicamente porque Graves AD Carry está como está. A lo mejor aprendemos algo de League of Legends hoy. Pues... Siempre aprendemos algo de League of Legends. Eh... Bueno, perdón. Un casito. Otra cosa es cuánto aprendamos, ¿no? Pero... Sí, sí. Aprendemos. En fin, decís en el chat que Graves AD Carry. Eh... Puede ser la baza de Corki medio, sinceramente. Cambia bastante la opción. En fin. Víctor, que puede ser... No. Es la opción para Crown en medio. Nos enseñan un truander como supo. El equipo de Samsung es muy, muy bueno. Y vamos a ver qué es lo que eligen para Edge. Parece que eligen la opción de Lissandra. Tampoco sabemos muy bien si va a ser Gunplan o no. Cambian a Poppy. Poppy, que yo no esperaba a Seetox que se jugara bastante más. ¿Sería Poppy Support? No, no. Sería Poppy. Poppy Topi, Gunplan medio, ¿no? O Poppy Jungla. Es que Graves... No sé. Es una composición muy rara. Bueno, al final Poppy Support, Alistar medio. Yo, Graves a Descartes, ya verás. Lo va a ser muy divertido. Esto lo digo, obviamente, sin fe. Pero, ¿qué narices van a montarse aquí? Un Nautilus. Mira, el Nautilus Top me parece un pick súper bueno. Así que... Bueno, pues sí. Va a ser Nautilus para Haipo. Y aquí tenemos los rosters. Vamos a ver, porque se confirma el Graves Jungla. Evidentemente, Korki va a ser... Bueno, debería ser la de carry Gunplan medio. Vamos con los rosters. Cubi, en el equipo de Samsung, que juegan en la azul este primer mapa, va a jugar Rise. Ambition con Rek'Sai. Crown con Víctor. Core JJ con Lucian. Y Graves con Trader. Y en Enfire, que va a jugar Nautilus. Crash con Graves. Edge con Gunplan. Sol con Korki. Y Guger con Alistar. Hombre, es que el Nautilus tiene mucho sentido. Además de que es un campeón que no está mal. Hace mucho daño para lo poco que necesita comprar. Y además aguanta bastante. Le hace de frontlane a todos sus carries, entre comillas. Hace daño a P. Aunque eso ya lo tienen justificado con el pick de Korki también. Y contra Rise no es tan mal pick. Porque se puede empezar a priorizar resistencia mágica desde el principio y a pasearse. De hecho, es lo que tiene que hacer prácticamente con Rise y Víctor en frente. En fin, Sitox. Aquí tenemos grandes dudas. Lo primero, Graves Kungla es algo que en solo Q funciona bastante bien, la verdad. O muy bien. Ahora, en competición Graves Kungla parece que empezamos con la estrategia de Chis. Evidentemente la frontlane para el equipo de Enfire la aportarán tanto Nautilus como Alistar. Presentación y empezamos. ¡Ea! ¡Ahora! Freestyle. Ha sido... No pasa nada. Se ha ido un poco. Aquí tenemos. ¡Sitox! Mira, Rise empieza sorprendentemente con algo que no es un anillo de Doran. Me imagino que QB da por hecho que le pueden hacer el cambio de líneas y quiere buscar la lágrima lo antes posible. Me imagino que es el motivo. Y por lo demás... Con Rise tampoco es mala idea. No, 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 ni mucho menos. Ganas daño. Tampoco mucho, pero ganas daño. Es que tampoco es que el anillo de Doran te aporte tanto, tanto. Y aquí pues es un dinero que te vas a ahorrar porque lo vas a avanzar ya en la itimización de primeras. Y ese cristal de mana, además de mana base, te da algo de daño por como escalar el personaje. Luego lo acompañas de un par de pociones y dale a tirar un rato hasta que tengas que usar el teleport. Si puedes, con el catalizador ya que te dé todo el sustain o la lágrima. La verdad es que en términos del Rise top, creo que el catalizador no es tan bueno como en medio. Porque no sueles tener tantas fases de tiempo a lo largo de estar en la línea. Pero oye, ahí tiene la opción. De momento a ver qué tal Edge con este Gunplank. Gunplank, que es uno de esos personajes que hagan lo que hagas, sigue siendo top ahora mismo. Lo recibíamos en ese split de verano al final para los play-offs con el rework. Lo veíamos en el Mundial. Y aquí también baneado. Thunderlord que aprovechaba Crown. Cambiamos al bonding. Cuidado con el pilar. Mana por Sol. Llegaba el cono de Trantel. Hooger, que recibe también muchísimo daño. Tiene que utilizar aplastar. Uy, perdón, aplastar. El pulverizar. Y si llega a tener Great Plender, podríamos haber tenido un disgusto para empezar. Por lo menos un curar de Sol, quizá. No lo sé. Oye, ahí Hooger se la ha jugado bastante. Se ha puesto enfrente, pero vaya. Mucho, mucho cuidadito. Y Edge que está adelantando la oleada y metiendo a Víctor bajo topeta. Aprovechando que ahora nivel 1, pues el rayo no da para tanto. Y la botlane que han salido a pegarse de palos. Madre mía. Y esto al final, con Hooger pudiendo curar constantemente a Corki, al que no le sale tan rentable es a CoreJJ. Aunque problemas tampoco está, para ser sincero. Sí, en el caso de Trandal tienes por lo menos la pasiva. Que te va curando cada vez que un minion muere. Pero mira, por lo bien que pintaba la transición a nivel 2. Sin embargo, lo mal que ha cambiado, CoreJJ no tiene poción. Tiene ese intercambio que no ha sido especialmente bueno. Y si, Tox, hablabas tú de la incertidumbre. Hablabas tú, y estoy de acuerdo contigo, del desconocimiento que tenemos de los equipos. Bueno, aquí como ambición, lo va a perder. Perdió el cangrejo, por lo que peor le podía venir. Y en cuanto a Raiz, pues bueno, tanto él como Nautilus farmeando. Nautilus que puede tener una buena ventaja si se hace los que llegan bajo torre. Oh, ha perdido el bueno. No ha recurrido ahí a la habilidad para farmear, pero... Sí, pero se ha equivocado. Un pasito hacia adelante y se llevaba a los dos. Pero no lo dio. A mí esto de que la maestría nueva de... La que te da uno de oro cada vez que muere un soldito. Haga el sonidito como si lo hubieses farmeado. Me distrae bastante. No sé tú. Es en plan de... ¿Me lo he llevado? ¿No me lo he llevado? ¿Me lo he llevado? Porque hay como hace el mismo sonido. Se miraba un poco raro. En fin. Bueno, parecía que había calma, pero... Destello fuera para aquí, ui. No ha dudado, ¿eh? Ha visto aparecer a Graves también por ahí. Ha dicho adiós, me voy. Va a aprovechar para vaquear. Vamos a salir de dudas y prioriza lágrimas de primera. Ahí está la lágrima y el otro cristal para buscar el catalizador. Me parece buena idea, sobre todo, porque además puede volver ahora andando a línea, como veis. Lo tiene bastante pusheada. Va a perder, obviamente. Pero tampoco va a ser demasiado. Así que va a tener el teleport disponible para cualquier momento que necesite volver y buscar el catalizador. Hacer lo que quiera y ahí, Crash, que se lleva un buen castigo por parte de Crown. Que quería robarle el campamento. Titox, es que... Que bien con el barril. El intercambio es perfecto. Sí. Es que el tema... El tema del barril es algo que en medio... Sobre todo cuando puedas jugar Edge con las zonas sin visión, ¿no? Cuando puedas encadenarlos, va a ser más fácil para poder pokear incluso a Crown. Bueno, pokear. Cuando gane niveles al final el poke se convierte en burst. Y fíjate, ya empieza Edge con el primer teleport. Viene con un brillo. Lógicamente el salto de calidad que pegas en el daño es muy bueno. Crash, que se encontraba con Ambition en la jungla. La pelea por los lobos. Acaba la paciencia. Se reinicia el campamento. Y aquí Ambition, que le está esperando. Un poquito de pokeo. Y poco más. Y en Bodling, que esta parece la línea Astortas. Hablabas del sustain. En los últimos momentos con el GJ se está adaptando bastante mejor a la situación. También es cierto que tiene Sol la seguridad que tú comentabas de Alistar. Que le va a ir curando, que no va a ser ningún problema. Se van manteniendo. Pero está igual en el nivel de farmeo. Con ese Corki. Ante un Lucian. Que parecía que era uno de los picks principales. Y además conserva la galleta. Y ahí Ultimate de QB para pusear. Para hacer algo de castigo sobre un Hippo. Que un pasito hacia atrás y se acabó. Tampoco tiene grandes problemas. Y ahora Gunplan con el brillo. Que ya va a poder limpiar con bastante facilidad. Las oleadas. Es que tiene la ventaja de que no tiene destello QB. Él sí. Así que no se ven problemas para... Que le obliguen a dejar de pusear. Al tener que vaquear y comprar resistencia mágica ya desde el principio. Dobla anillo de Doran para él. Suficiente poder de habilidad. Para lo que necesita. Y supongo que camino a las botas de movilidad 3. Y esto si piensan el DBO. Me parece mala opción. Las botas de movilidad 3. Que hablábamos de... De lo buenas que son. Viendo lo visto. Bueno, espérate. El combo de QB no tiene maná. Si no, probablemente mataría a Hippo. De todas formas, Nautilus tiene teleport. Sí. Pusea y se va. Además, no tiene la necesidad, en mi opinión, de tener que gastarlo. Porque la línea se le va a quedar muy bien. Si fuera al revés... Lo comparto totalmente. Fíjate, el equipo de momento de Enfalle. De momento es el equipo de los brillos. Ya tienen dos. En ambos casos, tanto Gunplan como Corki siempre van a poder aprovechar un pico de poder. Minuto 15, más o menos, cuando consigan acabarse la trinidad. Buen pokeo de Edge sobre Crown. Y Ambition, que sigue buscando a Crash. Lo va a encontrar otra vez. Intentará robarle algo. Ay, no lo ha visto que no tiene el dash. Pues sí, se lo puede imaginar. El smite es bueno. Y para encontrarle... O sea, no hay kills, pero está habiendo intercambios en todas las líneas. Sí. Hasta en los junglas. El tema que estoy viendo, en mi opinión, es que estaba viendo la situación de Ambition. Y siempre le está encontrando bastante tocado, pero en ningún momento está siendo agresivo a la hora de buscarlo, ¿no? Como que quiere tenerle totalmente controlado. Sabemos de la importancia del Graves jungla para empezar. O sea... Tiro, Tito. Tiro en esto, en serio. No, no, nos ha pegado a todos. Eso es la señal. Vengo ahora. A ver si realmente se mueven un poquito ya, porque está bien que hay intercambios, pero yo creo que nos gustan a todos los palos. Buffo azul para Ed. Por lo que le faltaba al Gunflank medio. Es cierto que ahí pierde unos cuantos súditos debajo de la torreta. Buen trabajo de Crown para evitarlo. Y ese barril perfecto del midlaner de Enfyre. Que podía castigarle. Y espérate que ahora vienen los supports al medio. Muy inteligente. Bueno, viendo a Rek'Sai y viendo que se está moviendo todo el mundo, simplemente aparece, se muestra y corta la agresividad. Sobre que con el brillo intentaba castigar con el cohete. Y es que es el objetivo. Pero no tiene pinta que puedan conseguir nada sobre él. Tiene destello. Ya estoy por aquí. Perdona. Con destello y combatir el escorbuto no debería tener problemas. ¡Teleport! Y aquí tenemos a Ana por Ambition. Llegaba en loca. Madre mía, que parizar. Han dado primera sangre para Graves. Y además, el dragón que va a conseguir en Fire. Seatox ha sido el movimiento... Esto es lo que echábamos de menos de los teleports, que se usan de esa forma agresiva para buscar la jugada. Al menos yo lo echaba de menos y aquí lo ha hecho perfecto el top laner de Enfyre para conseguir la primera sangre para su equipo. En fin. Y aún con todo esto en Fire, que no tiene ventaja de oro global. Si te fijas, las diferencias de farmeos son positivas en todas las líneas para Samsung. Lógicamente a falta de que vuelvan. Tampoco son muy grandes. Lo que piensa con el primer dragón... Y la cosa, realmente, en términos de la partida, está muy igualada. Sí. Pero tampoco... Evidentemente, esta primera sangre ha sido gastar muchos recursos. Se verá que ha salido totalmente worth it. Pero, a cambio, estás consiguiendo que Ray siga farmeando. De hecho, va a tener a Balaseades en un momento muy tempranero. 90 minions en 12 minutos. Víctor, más de lo mismo. Pero, en tu lado, tienes... O vas a tener enseguida el pico de poder de la doble trinidad. Que, bueno, desde luego, siempre vas a poder agradecer. No sé. Tenemos que esperar, si, un poco, para sacar conclusiones más claras al respecto. Aunque, de momento, para Enfire, la partida pinta como debe. Y para Samsung también. Al final, esto puede ser un poco el... ¿Quién puede más? ¿El Rise o el Gunplank? Pero, bueno. Puede ser una buena descripción de cómo sea la partida. Aunque, bueno, ese Rise no está solo tampoco. Está acompañado por un Víctor que puede hacer muchísimo daño. Y en el equipo de Enfire, tres AD Carrick, entre comillas. O sea, tres personajes de... De daño físico. Aunque ahí Corki... Bueno, el nuevo Corki que van a aprovecharlo para eso. Para solventar la falta de daño. Bueno, un triple barril. Ya ahí teníamos el combo de Rise sobre Nautilus. Llegaba a la pasiva. Sigue con las prisiones runicas. Y QB lo tiene claro. Lo que pasa es... Bueno, espérate. Otra misión runica. Ahora Saipo se ve fuerte. Le tira el ulti. Cuidado con QB. Y el ulti haga en plan el flash. Hacia donde no era. Aparentemente está muerto. Llega el escudo. La pasiva. No tiene más prisiones runicas. Esta no tiene maná. Lo tiene momento de la clas. Buena kill para Haipo. 2-0. Ambition llega. Y no lo va a matar. Ni de coño. Y menos bajo torreta. No es buena idea divear a un... A un Nautilus. Y menos con esa vida. Sí. Pues... Mira, Asitox. Nautilus se lo hace. Es verdad que con ayuda de Gunplan. Pero QB ha sido... Un poco partillo ahí. Edge no se ha movido del sitio. Lleva dos asistencias. Como dos soles. Evidentemente. Es así. Ea. Ya estoy lliando parda. A ver. Esto. En fin. Lo he dicho. Seatox. A la vez. Pues al ritmo que va. Tampoco... Vas a perder demasiado. Porque... No hay un sacrificio para limpiar. Los gankeos de... Del Graves. Tampoco es que aporte demasiado CC. Así que poco que... Que hacer para él. De aquí parece que momento de vaquear para los AD Carries. Al menos para un Korsky que vuelve con la Trinidad. Edge debe tener ya el oro... De sobra. Pero está aquí farmeando. Vaya castigo. Se ha llevado ahí. Menos mal que entre la W... Y la Maestría... Pues se puede curar. Se puede solventar bastante. Ambition no va a conseguir robar nada. Ni mucho menos. Buen aplastar de Crash. Ok. Había echado al jungla rival. Pero por si acaso andaba cerca. Y la partida que se vuelve a calmar. De una forma... Clara. Ya estoy de vuelta. Perdona. La partida, Seatox... Es que está siendo ladrillito de momento. Vamos a hablar una cosa. Perdonad. Evidentemente, Seatox... Pues... Es que... Ladrillito, pero por lo que estamos viendo, no son especialmente intereses en ninguno de los casos. El único equipo que ha jugado más o menos ligero es Eka Telecom. Y ya está. Porque el resto... Ninguno, ¿no? Los early games están siendo muy, muy, muy... Bastosos. Muy... Sí. Sí, cupo. Debo decir lentos, pero me vale. Hombre. Sí. Por cierto, hablando de las voces, ahora que teníamos la de Grace, tú que te vas a poner LOL en japonés, también, que se está llevando mucho. No lo descarto. ¿No lo descarto? ¿Es sí o es...? De momento, el PBE, sí. Luego ya... cuando llegue el cliente lo pensaré. Bueno. Vale, el Pilar y fuera en gate. Sí. Es que el Pilar este... Aparte que ralentiza muchísimo la zona desde el buffo. Eh... Es que te deja clavao, eh. Es que es ese. Es un muro... En el buen sentido. Ahí tenemos, Qubi. Que tiene un racer combo. Vamos a ver si le puede volver a pillar Nautilus. Ya lo hacía antes y lo mataba incluso fácilmente. Una ambición que se encontraba con Crash. Llegaba el knockout por su parte. Tiene el rojo. Ahí están las zonas por parte de Crown. El ulti de Gunplan. Va a ayudar al jungla. Aparecía... Gugger. Oh, no puede ser. ¡No! ¡Bugger Splat! ¡Buah! Creía que era mío otra vez, macho. ¡Ja, ja, ja, ja! Un clásico coreano. ¡El Bug Splat! Ahora cuando empiezan a decir... Bueno, pues aquí evidentemente no sabemos qué ha pasado. Queda cómico. Para que veáis que en la LCK también pasa. Son cuentinadas en todas las regiones del mundo. Pues supongo que Bug Splat del modo espectador y se habrán pedido que pongan la partida en pausa. Sí. Evidentemente, hasta que se reconecte Tampoco tiene una gran pérdida A pesar del ordenador que maneje La visión, ahí estamos Pues mira lo que ha pasado, que se han llevado Unas cuantas muertes, Sitox O sea, se matan y nos las perdemos No, dos Ah, es verdad, dos, dos, eso es, dos y torre de bot Y gunplan 004 16 minutos, dos kills Y en medio minuto, las otras dos kills Y nos lo perdemos, esto no puede ser Esto es la ley del... Bueno, de la mala suerte Decís que remake en el chat Remake, Quentin, cabrón, ¿qué has hecho? Pues es una buena pregunta Yo esta vez no he sido Creo que el resumen ha vuelto a ser Buen teleport de Hypo buscando la jugada Y han conseguido dos kills Está muy activo el top laner Me sorprende gratamente También es como todo Están debutando contra un equipo de la parte de abajo De la tabla Y el heraldo que parece que lo van a buscar Supongo que para dejárselo a Crash Pues no, ahora de carry Bueno, es cierto que con la Super Valkyria El paquete tiene movilidad para repartirse por las líneas Pero nada, lo que buscan es Puseo arriba por parte de Sol Cuidado con Hypo, kill para CoreJJ ¿Por qué va por ahí? Ah, vale O sea, es más rentable Salir por la torre con el curar En vez de salir por el ulti con el curar Ok Si Tox, te juro que yo no lo entiendo a este hombre Es CoreJJ O sea, juega otro juego Sí No se le da mal Pero es otro Madre mía Vamos, podía, ¿no? Con el curar No sé No sé si podía haberse ahorrado el curar Pero vamos No, no O sea, suponiendo Suponiendo que iba a gastar el curar Sí Hubiendo gastado el curar Parecía más lógico Huir por el lado normal Es cierto que este tenía teleport Y ahí, cuidado con Google Venía el combo de Raiz Aparece el fósforo por parte de Corky Otra vez el knock-up Otra vez la prisión única O sea, se le queda sin ulti Justo cuando le queda un poquito Ambition, la Q no llega Le falta un poco al equipo de Samsung Galaxy Huir cae Kill para Qubi Y además le sacan el teleport a Edge Así que más rentable todavía 2-4 No he entendido el teleport de Edge Y la situación cambia mucho Ahora ya pinta mejor Para el equipo de Samsung Estaba dándole vueltas al teleport Por The Edge ¿Por qué? ¿Y por qué hay? Porque vamos Lo ha enviado Lo ha tirado cuando ya Estaba muerto su support Y ni siquiera la torreta Para ayudar a la de carry Ni nada parecido Pero bueno Kill para el top laner Kill para Qubi Que la va a agradecer muchísimo Y Uber que ha aguantado Una burrada Y no tenía destello Supongo Si lo tenía y no lo ha gastado Yo creo que se podía haber salvado En fin Torre que se van a llevar Ahora sí que sí En Enfire La segunda También tienen el control De los dragones Que es lo bueno Pero ambos equipos Están jugando A que tienen Bazaar En late game Oye Si no Se está pegando saltitos Esto Si Si Se está pegando saltitos Vale vale Digo a lo mejor soy yo Que lo he roto Vale vale Yo también me he quedado pensando Si era yo Si Por eso siempre está La pregunta es clara Y por cierto Mira la diferencia de visión Como Samsung Tiene un poquito más de visión En la jungla contraria Aunque en términos general En los dos equipos Muy igualados Está todo Con eso de que Las torres del carril central No ha caído ninguna Es bastante importante Y las líneas de visión Están muy estandarizadas En fin Aquí tenemos Los equipos Hablábamos de los dragones Sale el tercero En un minutito Hablábamos hace Un rato De que lo importante Cuando juegas Grace Es poder ganar La fase de línea De momento lo están haciendo Pero creo Que no lo han conseguido Suficiente ventaja Como para que sea Rentable Es cierto que Grace Ahora tiene un momento También Que de un burst Puede matar a cualquiera Con el filo Fantasma de Jumu Sobre todo Y a Gamplan Le interesaría muchísimo Tener el filo infinito A la vuelta Por cierto El farmeo de Crown Está siendo excelente 250 súbditos Que va a llevar En menos de 23 minutos También hay que decir Que al principio Estaba por detrás Pero hoy es que Ya ha llegado a ese nivel Donde Víctor Tira una habilidad Y se farmea la oleada Sí Dos Bueno Si lo hubiera hecho bien Dos Hasta un poquito Para autoataques Es que el tema este Del rayo Osito No sé El rayo hace un daño Exagerado Sí Pero bueno Desde hace mucho tiempo No Eso Yo creo que desde el principio Lo que pasa es que antes El objeto era malísimo Y te lo tenías que comer No podías venderlo Y luego dijeron Mira vamos a mejorar el objeto Y el personaje pasó a ser El permapick En Corea El Drago lo tiene hecho El equipo de Falle Se hace en el tercero Podríamos tener pelea Mira Guger ¿Por qué? ¿Por qué no iba a polarista? Era grande Lo han visto ahí en medio Y Pues a por él Supongo porque no tenían fe En pelear con QB arriba Aunque QB tenía teleport Pero ha sido muy raro todo De todas maneras Si Tox Viendo el equipo que tiene Fire bajo torre A ser ya Me parece un poco Forzado Tienen muchas formas De limpiar El set de Corki Los barriles de Gunplank Incluso la Q de Graves Limpia fácil Porque otra cosa no Pero una buena Q Del Graves este Aunque no está acumulando Mucho daño Al menos no mucho daño plano Pero limpia bastante fácil Y tanto Ya te digo A mí personalmente No me convence mucho La Q esta Porque me parece Bastante mala Pero eso no quita Que Sea útil para limpiar oleadas Lógicamente Para limpiar oleadas Y jungla Está bien Sí Pero para Es que en línea Dos contra dos Es una A ver O Tienes un Suporto Algo que haga Un buen engage Cerca de un muro Para poder seguirlo Con la Q Contra el muro Y aplicar el daño Rápido O O sea Típico Stun de De Bardo Encadenado contra la pared Seguido de una Q También contra la pared Ahí puedes hacer algo Pero en líneas generales Ya estamos hablando De machas específicos Y que no siempre Se dan así Corred Pero bueno Ahora Sí, lo veremos Rise ya tiene Dos objetos terminados No sé si va a buscar Bastante vacío El tercero Gunplan Que por fin Puede comprar El fin infinito El pico de poder Que ha ganado Echa ahora Evidentemente Es espectacular Y a partir de aquí Pues Abazonar Lo que va a hacer Cada uno de los jugadores No sé Yo es que creo que en Fire Se puede plantear la partida Directamente A conseguir Los cinco dragones ¿Qué quieres que te diga? Pero Ya veremos Es que si miramos Que ambos tienen Un buen late game Ellos tienen una herramienta Que Samsung En estos momentos no Hay Hypo con esa Protección de la legión Que me parece Un ítem Muy necesario De hecho No me extrañaría Incluso ver Una segunda En Guger Para cubrir La máxima zona Posible Con ese aura De resistencia Mágica A sus aliados Que son muy blanditos Y Ya tenemos Dos sorbes maleficios Incluso no me extrañaría Al final Ver un tercero Para Para Sol Pero no necesitan Para cubrirse Todo el daño mágico Que tienen Crown Y Kyuubi Especialmente Del bursteo Del Victor No sería raro Hay cuidado Con Sol Como parte de CoreJJ En cuanto a Corki Ya lo hemos visto Antes del tema La composición Del cañón de fuego rápido Yo personalmente No sé tú Yo personalmente En Europa No lo había visto Y como que nos deja Un poco fuera de juego Pero Ya le ha ido muy bien Antes a A Captain Jack Y de momento Pues mira En Falle El que siga lo suyo Aquí puseando medio Pero es que esta jugada Esto es como una conversación De besugos ¿No? No tienen suficiente asedio Ninguno de los dos equipos Ni suficiente De nada Rise Mientras tanto Sigue en su Pelea particular De pusear las líneas laterales Ahí vuelve de nuevo Se va con el Hypo Que son los dos Que tienen Teleport Pero es que en Fire Está en un momento De no perdamos la partida Que tenemos bien encarrilada Entre comillas En fin Aquí tenemos El rojo para CoreJJ El tema de Encarrilar la partida Claro Sí por los dragones Básicamente Se basan en los dragones Me parece razonable Pero en esta temporada Pero En teoría los dragones Serán algo secundario Entonces Sí porque las partidas En teoría eran más cortas También Se supone Y de más snowball Pero Yo entiendo La idea de Najin De En Fire La costumbre Al final Si dentro de un minuto Puede ser que tengas Que te vayas obligado A pelear por el dragón Pues si te sale mal ahí Pues te sale mal Buscando tu objetivo Pero Que te salga mal antes No quieren O sea Básicamente Ven más lo que pueden perder Que lo que pueden ganar Porque incluso Si te llevas el dragón Y pierdes la pelea Pues te plantas Con cuatro dragones Que sigues estando ahí Pero si pierdes Una pelea ahora Aquí en medio Por un mal engage O lo que sea Te puedes quedar Sin el premio Y Que te limpien Una colección De torretas Varias Colecciones de torretas Pero bueno Y Nautilus Que está petándose A resistencia mágica Pero sin terminarse Nada del todo Bueno Medios objetos Madre Hay Google Que recibe al sacrificio Ya le fuerza Directamente A no poder pelear Por el dragón Al menos Tendría que ir con ulti Casi directo Y en cuanto a Lo que dices Es una alistad Si por eso Eso es lo bueno Por eso Si hubiera sido Nami O sea A lo mejor Estás curando y tal Pero En fin Pero también se cura Tira de pociones Y ahí Gunplan Se cedió un poco Con los barriles Pero es un buen personaje Para proteger estas zonas Y Cubby venía con teleport El dragón está prácticamente Hecho Ya estaba el pilar De Grey Se quería meter a Ambition Al final no Llegaba Ryze Madre Qué barril más bueno El ulti después Ahí está el combo Consigue en el cuarto dragón El ulti Nautilus levanta 3 Para poder zonear a Ryze Mientras tanto Ambition Con Grey Quiere salvarse Y lo hace con el flash Cougar que recibía La prisión runica Y kill para CoreJJ Una muerte Que consigue El equipo de Samsung Galaxy Pero el cuarto dragón Que consigue Enfaye Es eso Enfaye Asegura el objetivo Le da igual todo Y obviamente Ahora Samsung Con cuatro dragones a cero Han conseguido una kill Y Hypo K Y kill para Cube Y ahí teníamos a Sol Está ralentizado Los sacrificios buenos Por parte de CoreJJ Les hagan el flash Suficiente Para poder seguir Con el asedio O buscar alguna otra cosa Fíjate el todo el farm Que hay en bot Crown que dice Pues para mí Pero si Tox Lo importante El cuarto dragón Necesitaban algo Una kill extra Y una torreta Está muy bien Porque es la torreta La calle central Pero Cuidado ahora Ambition no se puede ir De la zona No sea que Lleguen rápido Los de Enfaye Aprovechando que el medio Está abajo Para llevarse El Nash O de aquí Gunplank destrozaba Con el barril Zoneaban La ultimi también Era muy buena Aseguraban el El dragón Mientras el resto De equipo huía Y luego ya teníamos La pelea donde Alistar zoneaba Por un lado Al final acababa cayendo Ambition hacía lo mismo Por el otro lado Pero se salvaba Porque él tenía destello También porque empezaba La pelea Con más vida Pero esa jugada Era un intercambio Bastante equivalente De hecho yo De Enfaye Me hubiese ido Muy contento Sí El problema es que Después de Con la otra Aquí la torreta Pues ya me voy Menos contento ¿No? Ya pero aún así El Frank sigue en pie Cuatro dragones En caso de que Pierdas el quinto Si lo único que haces Es perderlo ¿No? Si Sin contar Teamfight Destrucción masiva Etcétera Sería 4-1 Sigues estando ahí Mi buen sacrificio De core JJ otra vez Está jugando Bastante bien Era de carry La ¿Verdad? Es que pese a su Construcción peculiar Con sanguinaria Sí A mí ya sabes Hitos Que este muchacho No me convence mucho No me convencían Dignitas Y no me van a convencer Ahora Pero oye No pero Aquí contra Corki Contra Gunplan Yo le veo mucho sentido A la sanguinaria Sí En este caso en concreto Precisamente por El pokeo que vas a recibir Quedas o no Sí Es que ya no es pokeo Que es verdad que Corki Te puede ir desgastando Por ese lado sí Pero lo de Gunplan Ya no es pokeo Lo de Gunplan Ya es media vida afuera Y como O más Y necesitas Volver a la pelea Con ese escudo Pues absorbes un poquito De daño Y además Te puedes seguir curando En el resto de De peleas Si no te puedes ir al pozo En el momento Te descuides Te voy a tener un poco De pokeo así De refilón Antes de empezar Y luego un barril Que Que no pruebes Y adiós muy buenas Score JJ al pozo Y Samsung A ver como pelea Ese sacrificio no Pues mira para el Nashor Bueno esta jugada Puede ser un throw Del copón No lo han empezado Están suponiendo que tienen Mejor De la opción de la opción Del tema de hype Puede haber optado Por el estandarte de mando Porque así puedes Forzar a que Ray Sufra En esa línea exterior Cosa que estaba Haciendo bien Cube A la hora de pusear Pero con ese millón De hecho Fíjate que se encamina Hacia abajo Él tiene teleport Y ahora Quiereis jugar alrededor De Nashor Pues intenta aprovecharse Pero también es muy listo Porque se hace un estandarte De mando Y Google Que también se había hecho La protección de la legión Se hace el Medallon Solari No solapan O sea A ver Solapa la masiva del Solari Pero Tienen dos activas Distintas Y ganan un poco De diversidad De ello Más allá de Que como dices Así pues Puedes forzar mucho más A Ray Y ese split push Que está haciendo Y kill para Crown Buah Perdona Seatox Pero es que No me esperaba yo Que le fuese a pillar Y vaya que si le pilló Yo tampoco En fin A Steven and Yohu Vienen a por hecho Ahí está el sacrificio Le sacan el flash Venía también el round Por parte de Ambition Y ahora para CoreJJ Bueno Se ha vuelto loco Pero ha hecho muy bien En la de carry Va a poder zonear Al midlaner Y Cube Que está en condiciones De llegar a Hypo No lo va a intentar Al final Rotación a Nashor Después de tirar Torre de medio Pues mira Una cazada Y se les escapa La partida Es lo que pasa En el minuto 35 Ya Lo que sí que es verdad En estas nuevas partidas Es que el minuto 30 Ya es late game Y cuidado con Hypo Ahí estaba el rayo Sobre Crash Querían zonear A Grace No quieren jugar Con el Nashor Extenuación Cubic Que tampoco tiene Excesivamente maná El Nashor Está prácticamente hecho A ver Crash Se la va a jugar Intentar robarlo Entra ahí Y al final No es para Ambition Kill que se queda Crown Vanaporecha Está Ambition Única No tiene maná Cubic Buenísimo flash Con Pilar Pero Kono Apareció a Misión El doble Knock up Kill para Cubic Mira a Gugger Cómo puede caer Al final Lucian con el sacrificio Lo consigue Cuatro muertes Y el Nashor Y Sol Vas a perder Dos inhibidores ¿No crees que terminen? Yo creo que lo intenta Ah bueno Espérate Debería ser partida Debería ser partida Esto se va a acabar Ya como dice Sitos Pues mira Sitos Decíamos que sí Que no Pero bueno Con el JJ Que tiene opciones De ya ser MVP Mira para que veas Se van a por Korki Lo quieren reventar Antes de nada Kill para Víctor Esto se acabó Ace para Samsung Galaxy Para que veas Ahí tenemos Cómo van a acabar Partida sorprendente Victoria Que consiguen los de Samsung Y En Fire Tendrá que remontar Wow Y todo por el Nashor Que podían haber cedido Con los cuatro dragones De ventaja Que tenía Por eso Y por la cazada De De Víctor A Korki Yo es que Decías lo de Corey JJ Es cierto que ha hecho Una gran partida Pero ya Solo por esa jugada Que para mí Es la que les permite Forzar todo lo Posterior Crown Tiene Mucho peso En que su equipo Ya ha conseguido Esta victoria Más allá de que le den El MVP o no Sí Totalmente En fin Seatalks Nosotros vamos a hacer Una pausa Un alto en el camino Después volveremos Con la última partida Quizá De la LCK de hoy Recordamos que en cualquiera De los casos A las 6 de la tarde Tenemos LCS Europea Fanatic Contra Origen Será en este mismo canal Para todos aquellos Que lo dudéis Recuerda que podéis Hacer follow Que retransmitiremos Todo el LOL Aquí En cuanto A la pausa Seatalks Nos vamos enseguida Mira Vision Que mal te sientas blanco Opinión personal A mí me gustaba Cuando estaba en Blaze De medio Además hay que recordar Que Hace tiempo ya ¿Te acuerdas De lo que está De Shanghái El primero que se hizo Que fue el de 1000 laners Por Corea No fue fake Es verdad No me acordaba De eso Además pegaron Un repaso Los coreanos Que eran Ambition Break Bandai Bueno chicos Ahora sigue así Pausa Volvemos en unos minutos No os vayáis Hasta ahora Hasta ahora